Ternura me haces ver la dimensión de nuestro amor ¿Cómo dice? ¡Cántale bonito Alfredo! Hace tiempo que soñé un amor como el tuyo Que me llenara el corazón de tanto amor, de tanto amor Y ahora ya no sé vivir, si no estás cerca de mí No puedo ya vivir, si no tengo tu calor, ven acércate a mí Déjame besar tus labios, déjame sentirte así, amarte así, así Y es que ya no sé vivir, si no estoy cerca de ti No puedo ya vivir, si no tengo tu calor, ven acércate a mí Y llena mi corazón de tanto amor ¡Es Alfredo El Pulpo! ¡Cristo Fernández! ¡Eso está! ¡Saludos para el club de fans! ¡Tanto amor! ¡Saludos! ¡Para el club de fans tanto amor! ¡Échale compadito! ¡Échale compadito! Cuando estás cerca de mí Es el amor perfecto Con tu ternura me haces ver La dimensión de nuestro amor Hace tiempo que soñé ¡Vaya! ¡Vaya! Un amor como el tuyo ¡Vale compadito! Que me llena del corazón De tanto amor De tanto amor ¡Venga! ¡Venga! Ya no sé vivir Si no estoy cerca de ti No puedo ya vivir Si no tengo tu calor Ven acércate a mí Déjame besar tus labios Déjame sentirte así Amarte así, así Y es que ya no sé vivir Si no estoy cerca de ti No puedo ya vivir Si no tengo tu calor Ven acércate a mí Y llena mi corazón De tanto amor ¡Ay amor! ¡Arriba mi gente! Es Cristo Fernández ¡Alfredo El Pulpo! ¡Ineso Cancela! ¡Eso soy yo! ¡Se le compadre! ¡Amor! ¡Vamos dice! Y es que ya no sé vivir Si no estoy cerca de ti No puedo ya vivir Si no tengo tu calor Ven acércate a mí Déjame besar tus labios Déjame sentirte así Amarte así, así Y es que ya no sé vivir Si no estoy cerca de ti No puedo ya vivir Si no tengo tu calor Ven acércate a mí Y llena mi corazón Que tanto amor Amor, amor, amor ¡Suscríbete!